A este espécimen humano me gusta la banana, plátano o guineo. A este otro me gusta la papaya. Y este otro espécimen disfruta de ambas frutas por igual. Y aunque hay personas que digan que dos de estos especímenes son antinaturales, la verdad es que son todos humanos. Obvia, baby. ¿Y qué más vamos a hacer? Es que no es tan obvia, baby. Porque hay personas a las que hay que recordarles que en la naturaleza lo más común es la diversidad. Como hay que recordarles que entre gustos y colores no opinan los doctores. Es que si hay una persona que no le gusta la banana, pues no hay que obligarle a que le guste. Y que no fíjese en alguien que no es, vamos. ¡Que no le gusta la banana! Aún en la actualidad hay especímenes que dicen que la única pareja aceptable es esta. Tía, 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 que no lo digo yo, que lo dicen otros humanos. ¡Joder! En la especie humana existen distintas formas de experimentar con el cuerpo y la sexualidad. Pero también existen muchos mitos sobre estos temas. Como por ejemplo, que la masturbación causa ceguera. ¿O te hace la mano peluda? ¡Por Dios! ¡Que os han cimao! ¡Es mentira! En fin, el ser humano tiene derecho a experimentar con su sexualidad de una manera informada, placentera y cuidando su salud. Y para eso la educación sexual es fundamental. Aunque algunos ejemplares digan lo contrario. Si queréis conocer más sobre lo que otros especímenes consideran lo innombrable, no os perdáis la serie de vídeos que os hemos preparado. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!